Con ese cepillo lleno de piojo. Ay. Dios te lo ayudo. La N con la sorpresita. La N con la no. La N con la O es no. Ay, Popi. Y no hay una sorpresita. Eso lo necesitas tú. ¿Por qué? Porque te lo mandaron a ti. Ay. Porque tú te pegas. Ay, Popi. Porque mírate el grano, niña. Te están matando la punta del gallo. Siéntate ahí para que te sube. Pero siéntate tú, pero no te peinas. Ay, vi. Yo te peiná. Ay, yo te peiná. Busquen un granero peripodio de bufro. Ay, la van a cavar ustedes. No es para que la gente lo coja como ofensa. ¿Cómo fue? No es para que la gente lo coja como ofensa para ella. Pero no se parece una bruja para ter cobazos. Ay, Popi. Venga, Popi. Ve a peinar, ya era. Tú te soy de cabello. Ya tú quieres que me deje una bola y me deje salva. Nunca, mira, te voy a comer la bonita. Y no me gusta. Vamos a ver. Cuánto. Y otro cepillo. Es mejor que. Venga, mira. Venga, mira. Cuando tú vas a que los niños, se cobran a ti. Déjame yo ver. Déjame, lo que sea. Miren, miren, señores. señores que nace arranca los cabellos señores vamos a ver las niñas van a peinar a nancy porque nancy tiene un pajo el cafecito señores estamos aquí en el salón de belleza en este caso mi salón de figura porque aquí yo soy yo soy el bello y tú eres la 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 lo digo no hay sí pop y sí y luego vamos a que nazi maquillan las niñas que le pareció y otra maquillaje niña entonces el h pero es una peluca no es no importa sólo los cabellos de ella la nevera no la habrá que lo que es la pop y la niña vamos a ver como la niña maquillaje que son buenas tú te baña a veces no todo de la dirección de la propiedad maquillaje el peinado señores ahí está la boca la 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 el abecedario como es el cual es la base cuando se toman a cuatro veces cuatro veces en una semana a ver que tú te baña a veces que tú te baña a veces si le va a cambiar la cara bueno donde hay algo que una tijera como que no pero esto lo que sabe eso me di cuenta ella es muy profesional va a salir con su novia Tamara o el de gracia santo no vieja es un alcohíbrido que ella va a aparecer no te lo quitas vieja parece la mujer del doctor chapatín yo no le voy a poner yo no voy a enseñar vídeo ahorita las niñas están haciendo su trabajo popi como una princesa ay está quedando linda yo te voy a enseñar la foto popi todavía falta maquillaje popi esto es a las 12 popi guarda ese jugo popi que está es mejor que popi es mejor que tú me guardes jugo desde que haces la muchacha la mamá de esta niña déjame decirle a Angli oye prepárate yo casi voy para allá para que para dejar la niña con la o si tú la quieres llevar el cafecito de la mañana con mamá soto mamá soto era aquí ¿qué pasó el bombillo? que yo me lucho con mucho señores hay un seguidor de Nancy que sea de aquí de Santiago los alambres de aquí no tienen corriente o sea pensábamos que eran las lámparas que estaban malas y no es así sino los alambres no tienen corriente ahora para que no puedas mal porque tú quieres mucho hay que llenar mucho de esto no le digas porque yo estoy linda oye popi que hay ya es fuerte que fue que fue que tú le echaste un chiste de perfume oye que perfume para que no llena yo no llena yo siempre soy linda ay pero si te miro se le hay el salón de las niñas bueno señores las niñas eso fue improvisado entonces aquí eso no estaba en el libreto ellas decidieron maquillar a Nancy y lo están haciendo muy bien papi tira un beso así 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 ok eso no fue a mí ¿verdad vieja? no ya no va a estar yo no pero no ya no te va a estar yo deja que ella siga porque ya ellas empezaron es verdad y es para que toque de linda para que foto te vea como una princesa como que como que como una princesa bayaniles blancaniles mmm eso es como transparente popi eso se le llaman que como eso como le llaman a eso como le llaman a eso cosa para los ojos cosa para los ojos ella maquillita y no sabe señores ay no pero y pírate pero yo quiero que la que nace la 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 bueno aprende ellos están aprendiendo contigo siempre no echar maquillaje ay muchachos miren esto esto es algo muy perfeccionante ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso es toque mágico toque mágico toque mágico para que no quede como un chubro bueno señores chaira ¿cómo que llaman la sobrina de chubro? tu y chubro y chubro y chubro grisely chayra y grisely en el salón de belleza venga feo y salga bonito el salón de belleza pero no se sabe si Nancy llegó o se va pero tú estás quedando más lindo que casi lindo no es casi lindo es casi lindo ay sí casi lindo es más lindo bueno señores miren yo pensaba que las niñas no iban a saber y miren qué linda han maquillado a Nancy la han puesto diferente vamos a ver la reacción de Nancy ahorita cuando vea su maquillaje que ha quedado a la perfección este es el cafecito de la mañana señores yo no me ponga más haga silencio son ellas que están trabajando popi si usted quiere ver a Castilín si usted quiere ver a Fausto quise tranquila a la sombra o a Fausto ella quiere a los dos ¿cómo fue? a los dos no, no, no no, no no, no ella va donde uno y después va donde el otro a Tamara a Tamara se le van a hacerle los pipí cuando vea eso Tamara, mira, venga por acá que esto está quedando más lindo no, y a Sandra y va, esto va a ver Pedro y Naveira saludos para Mercedes Hacke también para degracia Santos Teresa Santos Katy y su hermana Teresa no, y no tranquila se te van a poner los cabellos como cuando le dan viagra a una gente tú sabes pues tranquila te quiere quedar linda ella le está poniendo rubor ¿cómo es que lo da bien? rubor ¿qué significa eso? rubor y el fuego que le blanquee la cara señora ah rubor popi, ¿qué es eso? rubor rubor ok yo espero gladi yo espero que te guste ¿quién es esa? gladi gladi ven a ver ven a ver ven a ver que linda están poniendo a Nancy está niña y ve la están maquillando la están maquillando ¿eh? ella dos cantando conmigo ¿eh? ¿y cómo la conociste? ¿cómo te la conociste? ella está adivinando ¿tú eres quién? la popi ni te parece ¿oche? es que ella no se parece porque ella entera fea ahora está más linda oye popi esta muchacha está chacha con cosas con cosas di que está beauty popi el maquillaje ay qué lindo popi ¿cómo que dice? ¿qué tal qué? el maquillaje popi beauty beauty el diache yo espero Nancy que a ti te guste porque con esta cualquiera cree el que ve este video cree que después llegaron a Nancy fue pero no está quedando está quedando señor de mí esto es un esfuerzo porque ella parecía un burro burro ¿qué es eso? ¿qué es eso? pero esto señor miren esto esto es para que ella no parezca como dijo ella una bruja más teco vaso ay mamá a mí me estoy diciendo desgraciada ya si tú no quieres es verdad para que tú le busques un espejo para que ella se vea se vea hermosura tú tienes que decir si te gustó el maquillaje sí o no porque mira Nancy si tú no criticas el salón de las niñas en el cafecito de la mañana todavía 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 falta falta el toque final falta los ojos no los ojos no los ojos no 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 ay que linda no macarón ¿cómo te sientes popi? te sientes te sientes más bella ahora te baila como quiero pero espera yo quiero que tú me digas si te sientes más bella ahora en este instante después que te estás maquillando ¿qué dices? tú sientes que estás más bella entonces ¿a quién es que tú le vas a lucir así? dile a ver ¿a quién tú le vas a lucir? no sé a quién tengo ¿cómo que tú no lo ves? oye no sé a quién tengo a mí me parece que le picó una avispa en la cara fue la puse ustedes saben ¿y para qué es eso? eso es delineado ¿un qué? ¿un qué? un delineador 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 un delineador ok pero señores miren Nancy ahora se ha quedado más linda ¿por qué? porque ella está quedando más robótica ¿por qué? ¿qué es lo que está quedando? robótica oye ¿qué es lo que está quedando? ¿por qué? que me va a pagar el cabello porque miren Nancy a Nancy hay que ponerle ella está pareciendo alucigenado ahí sí a ver no a ver a ver cuando se pone la cinta vean ay sí pero señores tengo una sorpresa bien deja que la piña vea eso vea qué va a decir la piña ya 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 eso no se maquilla ahí señores miren tú estás quedando ese color te queda bien se lo recomiendo a Nancy ¿qué cosa? mucho para ahora para que ella lo haga ¿qué cosa? que se ponga un chivo que me está dando ahí bajo ay popi ay popi popi se está pasando ella popi tú te sientes a Betty tú te pareces ahí no a menos ¿te gustaría parecerte a Betty? ¿y por qué? pues no a Betty entonces vamos a decir Betty la fea a ver Nancy Betty ella no es fea no porque hay una que en la novela que se llama Betty la fea el cafecito de la mañana ay que reguelos me está haciendo ya no ay que reguelos no no eso se es quitado popi eh dame Nancy y para que tú quede más linda más robótica te van a poner esto y a pintarle las uñas ay las uñas popi te van a pintar ahí por la japa por la japa que pasa ay no se la quita que paso popi? ay no se la quita popi tiene que caerle a tablazo ella popi era una bruja de cobarde oye popi dice que con el popi tu eres roja ya ya está miada entrale entrale ay ay toma ahí mira gente como fue que fue popi? popi que fue popi? mía mía no 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 voy de mano con nada mía 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 el agua entra por un lado y sale por el otro ay ya popi no tiene el agua ahí porque me párate popi pero esa sobrina te quiere mucho no voy a gris popi que paso ahí popi? pero ella esta quedando mas linda oye popi que se esta quedando mas linda una lima maquilla el avión pero quítate ya 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 no se dej no se dejó señores ahi esta nancy pero no se dejó que se est độais nancy yo tengo a la de la gripe ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Ay, damn, pañal de Dios! ¿Y qué proyecto hicieron, Popi? ¡Está todo, un tozo! ¡Mira para acá, Popi! ¡Mira para acá! ¡Espérate, vieja! ¡Una, dos! ¡Ay, ay, ay, qué tozo! ¡Qué tozo! ¡Popi, que dais de así! ¡Así nadie te va a conocer! ¡Es la córchina! ¡Nancy, la renovada! ¿Nancy, la qué? ¡La rovada! ¿La qué? ¡La rovada! ¡Utas caminadas! y las niñas acabaron contigo papi yo pensé que te iba a quedar más bonita y aquí hay salón de las niñas comuníquese con nosotros deja eso no 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 lo bote y guarda guarda lo que pasa es que ya se están moviendo mucho